¿Qué nos dice Pablo a los de Tesalónica? ¿Qué nos dice Pablo a esta comunidad de los tesalonicenses que estaban preocupados sobre la muerte por una parte, sobre los que ya morían? No venía aún la parucía, ¿qué sucederá? Incluso con los que estamos vivos, decían. Entonces Pablo les dice acerca de fechas y momentos, no hace falta que les escriba, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno, cuando estén diciendo, ¡qué paz, qué tranquilidad! Entonces de repente, como los dolores del parto, le vienen a la mujer embarazada, se les vendrá encima la destrucción y no podrán escapar. Queridos hermanos, entonces aquí la palabra de Dios nos está invitando y nos dice, nadie sabe el momento en el cual va a venir este fin del mundo, porque ellos estaban esperando, ¿verdad? Ya la parucía que se realice, el escatón. Pero como nos estaban llegando, es como que decían, y bueno, ¿y cuándo es lo que va a suceder esto? Pablo le responde, no sabemos cuándo. Pero esta respuesta es esencial también para nosotros, porque ninguno de nosotros, solamente el Padre dice incluso, el Evangelio, Jesús mismo dice, solamente el Padre, ni yo no sé, dice, ¿cuándo es el fin del mundo? Eso está en el designio y en la mente de Dios Padre. Pero ¿qué es lo importante? Agrega aquí Pablo. Ustedes tienen que saber que la muerte nos puede llegar en cualquier momento, el fin del mundo. Pepe Colán, el fin del mundo. Cuando te llegue, cuando vos pienses, ¡uh, qué paz, qué tranquilidad! Entonces de repente, allí dice, te puede llegar la muerte, te puede llegar este día final. Por lo tanto, lo más importante, estén siempre preparados. Pidamos, queridos hermanos, esta gracia para que nosotros también estemos siempre preparados. Es decir, la vida de santidad, la vida que el Señor nos propone es de todos los días. No es simplemente porque nosotros sabemos, tal día, tal fecha, entonces me voy a preparar. No. Recuerden aquel que decía Domingo Sabio, cuando Don Bosco le había preguntado, ¿qué harías si la muerte te dice, en un ángel te dice que dentro de dos, tres horas vas a morir? Entonces, algunos dicen, ¡eh, me voy a ir corriendo, me voy a confesar, no sé, cualquier cosa! Domingo Sabio le dice, si viene y me dice que dentro de tres horas seguiría jugando, seguiría jugando. ¿Por qué? Porque estoy en paz con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, estar en paz siempre con el Señor, porque no sabemos la hora ni el día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.